La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional está puliendo detalles del proyecto de crecimiento económico impulsado por el Gobierno Nacional. Entre hoy y mañana el informe de la propuesta de reformas tributarias será aprobado para entrar al primer debate legislativo. Representantes del sector empresarial comparecieron este lunes ante la Comisión para exponer qué elementos del proyecto que les inquieta. La implementación de algunos impuestos consideran que irían en contra de fomentar la competitividad y la creación de fuentes de empleo. Lamentablemente a la hora de conseguir recursos se sigue afectando a la competitividad del sector industrial ecuatoriano. En esa línea que hemos dicho nosotros, que más impuestos tienen un efecto regresivo en relación al trabajo. Es que si la competitividad del sector privado, del sector industrial se sigue afectando, los impuestos van a ser a costa de empleo. Y eso es lo que nos está asustando, eso es lo que nos preocupa. En el caso de vehículos en particular, hemos planteado que el impuesto a los consumos especiales, y en general la carga tributaria que hoy soportan los ciudadanos ecuatorianos, pues no sea y no castigue sobre todo a la seguridad y a la eficiencia de los motores, a la reducción en el consumo y a la reducción de las emisiones de CO2. Los tributos que hoy llegan a alcanzar 1.633 millones de recaudación para el Estado, entre aranceles e impuestos para la comercialización de vehículos, pues es una carga que ya está sobresaturada.